Esa semana a gente lee Prashat Lech Lecha, tercera Prashat de Bereshit. Y a Torah nos cuenta que cuando Abraham fue de San Egipto por causa de la fome, entonces la persona de Paró secuestró Sará y dice a Torah, porque él le dijo que era hermana, Abraham pidió para Sará hablar que era hermana, y a Torah nos cuenta en el versículo 17 del capítulo 12 lo siguiente, Y a Torah nos dice que Hashem mandó una doenza, nega, aquí es la doenza, para Paró, para su casa, por causa de Sará y Echit Abraham. Y dice el Midrash, que es la enfermedad, que es la enfermedad, es un tipo de enfermedad, no sé traducir exactamente, pero que afecta la parte genital de Paró. Y no solo él sofreó con esto, sino toda su casa también. Y a continuación, en la secuencia, el próximo, y a Paró le Abraham, y a un hermano, y a otra cita allí. Y llamó Paró a Abraham diciendo que lo hicieron conmigo. Espera ahí, Paró, ¿dónde sabía? Tal vez hubo un virus ahí, tal vez hubo una enfermedad, ¿dónde sabía que era por causa de Sará? ¿Cómo Paró sabía que era por causa de Sará? Diz o Ravolbe, aquí explicando el versículo, aquí nos vemos la grandeza de las personas, mismo Rechaim como Paró, que enseguida cuando tuvieron una punición de Zeus y estaba ligada con la cuestión de no poder hacer relación, entonces enseguida él ligó esto con el hecho de decir, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué pasó? ¿ah, hoy? ¿no? ¿a gente trouxe y Sará? Entonces debe ser por causa de ella. Entonces enseguida llama Abraham. Entonces se ve que las personas, antiguamente, mismo que en el concepto universal hoy parece, que las personas eran bárbaras, eran animales, eran más parecidos con animales que seres humanos, y tenían conducta medio salvaje. No, no es así. Nos estamos viendo aquí que Paró, en seguida cuando fue punido por Hashem, en seguida ligó las cosas, como dice Agmaray Kidushin, que la persona que tiene una situación adversa, en Surim, tiene que en seguida saber ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿para qué Hashem está mandando esto? ¿cuál es el sentido? ¿yo estoy pecando? ¿estó tropezando en alguna cosa que está ligada con esto que llegó de adversidad? ¿para mí? ¿para mí? ¿para qué Hashem está mandando esto? ¿cuál es la advertencia? ¿cuál es la reprensión? ¿cuál es la llamada de atención que yo estoy teniendo aquí nos falta esto imagina Agmará cuenta en Berahot Agmará cuenta en Dafé Amutbeta historia Rabuna un gran haham de Agmará él fabricaba un tipo de vino vinagró 400 barris de vino vinagró chegaram los amigos de Rabuna y dijeron para él el señor tiene que hacer una introspección porque Aghem vinagró sus 400 barris de vino en fortuna dice Rabuna y ustedes achan que yo tengo algún pecado y los amigos de Rabuna pero el señor acha que Aghem va a mandar una punición para el señor si no tiene alguna cosa y después descubrieron un problema un problema un problema con el empleado de Rabuna así con Agmará cuando él solucionó un problema dos versiones finales de la historia una que voltó de vinagre viró vino y una segunda versión que el precio del vinagre subió tanto como el vino entonces cuando ocurre una cosa no es porque Aghem me está mandando esto sino para qué qué está queriendo Aghem de mí así es la visión del Niúdi así es la visión que la Torah quiere de cada uno de nosotros dica importante de la Torah dice el versículo Sará va a casar con Abraham va junto con él llega en él y tiene fome continúa junto con él des en el Ejito y dice Abraham para Sará ahora yo percibí que usted realmente es una mujer muy bonita y Agmará Masechet me gila en Daf en Daf 15 Daf Tetvav cuatro mujeres bonitas en un mundo una de ellas Sará y Agmará Masechet también dice que Sará todos del lado de Sará es como un macaco del lado de un ser humano así era la belleza de Sará y realmente Abraham ficou preocupado con la belleza de Sará ¿por qué? porque estaban descendo en Egito y qué que tenía en Egito en Egito eran personas ¿certo? como la Torah nos cuenta más para frente eran bajillos ¿certo? eran descendentes de Ham y entonces eran personas que todo contra la pinta parece una mujer bonita está aquí para Paró fue secuestrada de Paró y Abraham pide para Sará yola Imbrina Jotiat usted no fala que usted es mi esposa porque si usted no fala que es mi esposa ¿qué les van a hacer? ellos se cuidaban de no pegar esposa de otro ¿qué les van a hacer? vamos a matar Imbrina Jotiat dice en el versículo 13 del capítulo 12 aquí nos vemos lo siguiente Sará fue fiel con Abraham desde un comienzo hasta el fin de la vida de él el comienzo cuando el comienzo cuando el tem que fue Hashem dice lej lej va a ir ir a ir ir a ir a ir a ir a ir va a ir a ir de su tierra va a ir a ir y Sarai sabía que si su marido es Abraham yo voy atrás de él y Abraham ahora él entiende que yo tengo que hablar que yo soy su hermana entonces voy a hablar que soy su hermana mismo sabiendo que corre riesgo también de otra forma corría riesgo pero tal vez tenía otra forma tal vez tenía otro jeito Sarai no discute con Abraham Sarai aceita el pedido de Abraham y por eso que acontece milagres con ella Sarai era fiel a Abraham y aquí nos aprendemos una mensaje corta es muy importante a mujer saber ser fiel a las ideas del marido Hashem colocó ustedes debajo de la roupa marido mujer hombre mujer marido y mujer mujer y marido Hashem colocó ustedes en la roupa uno tiene que ser fiel al otro y en las cuestiones que se trata cuando se trata de aquí como en el caso de Abraham entonces tiene que ser fiel a la idea y compartir juntos el mismo destino esto es muy importante y no pensar que tal vez sería diferente si en lugar de mi marido no fuese ese otro y todo ese tipo de ideas que se hagan en la cabeza de la persona influenciado otra vez infelizmente por lo que a gente asiste ¿cierto? a gente asiste filmes y a gente asiste novelas y lo que no debería porque todo eso influencia en la relación entre marido y su mujer aquí Sara fue fiel a Abraham y mismo que corra riesco dos veces fue secuestrada en la vida una por paraó y otra más para la frente por Abimelech y las dos veces Abraham pide para Sara por favor que usted es mi hermana pero ya no dio certo ya dio errado como también Abraham ovia Sara como vamos ver en otras oportunidades aquí el frisar de que Sara hizo exactamente no solamente acompañó Abraham y no gritó con él y él y él y él me está hablando con Hashem y usted dice que Hashem dice para usted vamos ahora quien dice que es verdad llegamos en como Hashem te prometeó que va estar todo de el mejor y tiene fome y a gente va junto y Sara va junto va atrás y no dice nada grandeza de Sara no es a toa que ella es la primera matriarca que tenemos que pegar el ejemplo de ella y aplicar esto en el día a día toda la historia que nos contó es para aplicar en el día a día la Torah no conta historias apenas por historias hay una licción en cada vírgula de Torah y esto es muy importante saberlo y esas parashiyot que hablan de nuestras matriarcas es muy importante para nosotros mis caras oyentes para saberem como agir para la persona saber como agir ve la Torah ve como la Torah quiere que se comporta Shabbat Shalom